¿Cuál es tu trabajo? Pues ahora mismo me estoy especializando más en edición, también hago direcciones para videoclips, pero últimamente veo que mi sitio donde más a gusto estoy es en edición, más por tema de presión, de agobios, porque al final se me viene muy grande el hecho de dirigir porque no suele haber mucho presupuesto y al final tienes que solucionar mil cosas, estar pendiente de un millón de cosas y quieres que el proyecto quede súper bien, con poco precio y al final tu salario lo pones en dirección para que quede el proyecto lo mejor posible y nada, con edición que en verdad es lo que más llevo haciendo porque he hecho muchos vídeos de skate. Pero ¿cuándo supiste que tu trabajo era el del vídeo? Pues tuve la suerte de que desde los 13 años ya estaba con pequeñas cámaras, handicaps de mini DV, de cinta, para grabarme con mis amigos skate y al final teníamos un millón de grabaciones, no sabíamos qué hacer con ellas, entonces me descargué programas piratas por internet, me vi tutoriales, aprendí un poco a editar y desde ahí fue un no parar, vi que me gustaba mucho, luego llegó la etapa en la que terminé el colegio y no tenía ni idea de qué hacer, entonces al final me puse a mirar millones de tutoriales en YouTube sobre edición de vídeo y... ¿Echarle horas? Echarle horas, aprender vía... ¿Ensayo y error? Sí, prueba y error y al final un amigo empezó a hacer música, me gustaba lo que hacía, me propuso hacer un videoclip, hice un videoclip y la verdad es que me pareció muchísimo más fácil que un vídeo de skate, al final un vídeo de skate tú no eliges las grabaciones, al final tienes que utilizar la que el skater ha hecho el truco, hay bastantes también normas, protocolos de vídeos de skate que no te puedes saltar y en cambio con la música tienes una libertad absoluta de hacer lo que te dé la gana y cuando trabajas con amigos y con gente que te entiende y que te da creatividad al final lo pasas genial. ¿Qué significa para ti este concierto? ¿Cómo te siente en esto que se ha creado aquí? Pues sinceramente yo últimamente no estoy grabando mucho porque al final me gusta más estar en mi espacio de trabajo editando y vine con un poco de miedo porque no conocía a nadie del equipo y nada más llegar todo el mundo con brazos abiertos me han tratado genial y me estoy replanteando el hecho de grabar, de seguir grabando. ¡Uy! ¡Vamos a recuperar un directo por aquí! Sí, sí, no, y se nota también la buena vibra que hay en este rodaje por mucho que el tiempo sea bastante limitado, todo el mundo es súper agradable, se están coordinando todo súper bien y eso, que hay un ambiente increíble. ¡Olé! ¡Brutal! Y no es por hacer la pelota. A la suerte que tenemos hoy en día con el internet, con el YouTube, que si te gusta cualquier parte de edición de vídeo, postproducción, efectos especiales o lo que sea, hay muchísimos tutoriales. Es que yo que hice un máster de edición de vídeo he aprendido más en YouTube porque ya voy yo a tiro hecho de qué es lo que me gusta que en el propio máster y eso que tenía buenos profesores porque tú ya puedes especializarte e ir a lo que te gusta, el apartado. Yo no tengo ni carrera, ni grado superior y aquí estoy. Al final, si te gusta algo, lo peleas, te mueves, hablas con gente, consigues aunque sea un móvil que con un iPhone ya graba que flipas y ya puedes hacer cortos o lo que pienses. Muchas gracias, Manuel. Gracias.